Que junte mi amor Amba a T.R.R.E, tu R.R.E, tu R.R.E, tu R.R.E, mami, rapo, rapo, rapo Me gustan tu R.R.E, pancita, tatuada, chivirica, pu, rapo Dos besitos porque te eres mucha plata, atentamente tu guacha La que la vacila, la que la perrea, la que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera, hago un moridito pa' que Yo no quiero uno como dos, mejor que ser dos, fuma, pum, que redacto Yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' que marmela entera Mami, que pa' la TV más linda, fotito para lista, ahora pa' la pista Dale que la cruza salita, tremendo culo, que buena vida Vamos a hacer cosas chancha, vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha, vamos a hacer cosas chancha Chamando R.E, ref, yo las palabras, la pu, la pu, la pu Con el reloj, cabecito, la bocana, me veo por Youtou, Youtou, Youtou Y vos qué onda Joaquí Ando a B.E, R.E, R,E, R,E, R,R,E, R,E, mami, Rapo, Rapo, Rapo Me gustan todas repansitas, tatuada chivirica, pup, rupo No besito porque trae mucha plata Atentamente tu watch La que la vacila, la que la perrea La que andaba ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo muevo cualquiera Hago un periodito pa' que brilla Yo quiero uno como dos Mejor que seren dos Fuma fumantica el rato Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la pecanica pa' como armelancera Mami, que pa' la TV más linda, fotito para lista, llora pa' la pista, dale que la coro se ha chalita, tremendo cool, que buena vista, vamos a hacer cosas chancha, vamos a hacer cosas chancha, vamos a hacer cosas chancha, vamos a hacer una bella y ahora quiero la revancha. Es que yo ando re re directivo, re piola pa' darle a la pu, la pu, la pu, con el reloj de cabecito en la boca, me lo conmigo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo, dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva ese culo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo, dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva ese culo. Tira el sonido que le gusta la vagancia. Dale primo que es ahora, ahora, que es ahora, si ya saben como soy entonces no me inviten. Mi recate suena así, tutu, escuchá. Mi recate suena así, tutu, escuchá. No me corten el mambo. Primo esta noche quiero, quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo, dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva ese culo. Fotito paralista. Fotito paralista. Fotito paralista. Fotito paralista. Fotito paralista. Pégate incendio, pégate incendio Contra el piso moviendo el roquete Pégate incendio, pégate Y hasta que te quede, perra la que puede, puede ser Si tu novio es en celo, vení que te pago la vuelta Agárrame la correa o salgo rufando muy suelta La sabero con pedido de captura por la principal Vengo a pinar de rocha, de corchar champán Tengo calderón pero sé whatsapp, whatsapp Tú vas a comer las papas y haces tragar la grasa Regálame un poco de oro si querés mi whatsapp Criada, hace manado y no es rap de plaza No te la cupas papi, yo me muevo sola Por ahí dicen que en mi burra la cotizan Dólar, te invito a cenar Este sushi crudo, tírame champeta Me trago tu jugo Mami, de pala te ves más linda Fotito para lista, ahora pa' la pista Dale que la coro es atalista Tremendo cul, de buena vista Esa cara de maldita, cuando te pones loquita Tremendo cul, de buena vista Esa es la rueda, zona azul Tu hermudo, hermudo Pura azul, de luz, azul, último grito del amor Que yo la invito a merendar y ella me pido yo Yo activando controles, haciendo parkour Facturando en la calle, ando zarpado en par Suena tru, ella moviendo la par Yo si tomo no, que a veces me pongo malo No se entiende la muerte, que se puede dar un falo No existiría cobal si no existiera un Gonzalo Y si nos quieren encontrar, nosotros vamos a buscarlo Y si cruzamos, chocamos Y si no aceleramos, si quiere guerra, pensalo Yo nunca cuido, yo gano Puede tener muchos amigos, pero yo tengo hermano Ojo que no vayas a hacer cosas que te suelten la mano A la que están los cacheros, a la la chupa en agujeros Yo quiero ser millonario, sin llevarme cajero Ojalá a mí me paran por aparta, pero Sé que muchos me tiran, pero a la vez me tienen miedo Me conocimos bailando en un troco Las garras en el aire, las llantas, yo Esta noche vamos a todos Perdóname si es incómodo Decime ladronas, el corazón me lo rojo Zorra, de vida zorra Te gustan los maleantes de cachorra Yo no soy un policía y todo es con la cachorra Cuidado que la cinta se me borra Todos se rescatan cuando se llamó a nosotros Esto es el barrio pal barrio, pero hoy el barrio es otro Yo soy CF, mami Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva a ser Culo Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo Culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva a ser Culo Papamos perro no da que casero Papamos shackeo, be shackeo, que no para el botelleo Papamos perro no da que casero A la turra la perreo, me re luco y re fronteo Quiere que le pa' un trou, no del borde Quiere que le pa' un trou, que se lo pongan a disco Quiere que le pa' un trou, no del borde Quiere que le pa' un trou, que se lo pongan a disco A la turra la perreo, perdigo, perdigo, perdigo A la turra, a la turra la perreo, perdigo, perdigo, perdigo